Es un placer para mí estar aquí y valoro la invitación. He estado con ICANN ahora hace ya como 15 años, que es más o menos el mismo tiempo que ha estado trabajando en la CNIC. Hemos cubierto los mismos periodos. Ustedes se han desarrollado y yo he sobrevivido. Mi tiempo en ICANN está por acabar ahora y llegó la hora de que venga un nuevo liderazgo. Yo voy a decir algunas palabras acerca de ambas instituciones y la cooperación por un lado y algunas palabras acerca de la tecnología, cómo ha evolucionado y cómo encarar esto y con mucho gusto participaré en cualquier intercambio, pero por ahora voy a contarles algunas cosas que tengo en mente. Con relación a desarrollar instituciones, construir instituciones, que es realmente lo que ustedes han hecho y nosotros en ICANN hemos hecho y nuestros colegas y socios en otras organizaciones han estado haciendo, esto es algo que resulta sumamente útil, importante y productivo. Es una actividad que a veces es dolorosa, que también frustra en ocasiones, pero como hemos visto y ustedes también habrán visto y nosotros también lo hemos hecho, también se ha hecho un enorme progreso si uno persiste, si uno tiene voluntad y le pone energía. De manera que ahora tenemos instituciones, tanto ICANN como la CNIC y otras también que están mucho más maduras, que son más estables, que han involucrado a personas de todas las comunidades en donde trabajamos, han desarrollado nuevos líderes y aparte de lo que ocurre en cada una de nuestras organizaciones, lo más importante es que tenemos mucha experiencia ahora en lo que se refiere a la cooperación en todas las instituciones. Y esto es sumamente importante, porque realmente somos parte de un ecosistema mayor. El desarrollo de las organizaciones individuales dentro de este ecosistema sirve a un objetivo principal en ese sentido de agregar problemas, para solucionar problemas en una región en particular o en algún tema en particular, pero también representa un desafío acerca de cómo se logra unir todo en vez de fraccionarlo en componentes que no cooperan unos con otros. Así que la cooperación en nuestras organizaciones es tan importante como el éxito de cada una de nuestras organizaciones. Para la CNIC, obviamente esto significa cooperar con los otros registros regionales de Internet, cooperación con los gobiernos de los diferentes países, cooperación con la industria, y por supuesto, como acabo de decirlo, cooperación con otros integrantes de este ecosistema. Hablando sobre ICANN, y como saben todos ustedes, y si no, tal vez no hemos invertido suficiente dinero en publicitar el proceso de transición, ahora pasó un año desde esa fecha mágica en la cual el contrato entre el gobierno de Estados Unidos y ICANN se terminó, cuando se estableció ICANN en el año 1998, iba a ser una relación temporaria que iba a acabarse al cabo de unos años, y se había mencionado el año 2000. Bueno, lleva un poco más que eso. A mediados de marzo del año 2014, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, creo que ahora llegó el momento, y vamos a verificar con la comunidad si todos están conformes. Dios mío. Esa verificación rápida llevó dos años y medio, se invirtió millones de dólares, participó una cantidad de personas, se realizaron muchas llamadas telefónicas, se hicieron muchísimas reuniones, se generaron volúmenes y volúmenes de trabajo, pero al final ocurrió todo y como ya les dije, pasó ya un año desde ese momento. Y estamos ahora empezando a recuperarnos del enorme esfuerzo y empezando a concentrarnos hacia dónde nos dirigiremos en el futuro y cómo seguiremos de aquí en más. Todo esto es para que yo les pueda decir cuán agradecido me siento con todos ustedes y con todos los de la comunidad que trabajaron tanto, que nos apoyaron tanto, que se involucraron completamente. Y de hecho, nosotros no existiríamos a menos, o gracias a que ustedes han trabajado. Así que me complace muchísimo esto y quisiera transmitirles sinceramente mi enorme aprecio y agradecimiento. Tal vez hay mucho más que decir acerca de la cooperación entre instituciones y la gobernanza de Internet, etc. Pero ahora voy a cambiar mi atención a un tema algo más técnico. Que también es el tipo de cosa que resulta sumamente desafiante. Me sugirieron que dijera algunas palabras acerca de IPv6. Como todos nosotros sabemos, la base de las direcciones para Internet fue armada para utilizar IPv4 con 34 bits, 4 mil millones de potenciales direcciones y parecía una cifra inmensa. No nos hubiéramos imaginado nunca que se iban a acabar, pero sí, se acabaron. Y hemos estado utilizándolas a un ritmo que resultó ser muy problemático. De manera que hace más de 20 años, se podrán imaginar eso tal vez, se reconoció que había que hacer algo al respecto. Se dedicaron varios años estudiando alternativas y el resultado fue la decisión de propagar lo que ahora se llama IPv6. Las direcciones son de 128 bits, 4 veces más largas que una dirección de IPv4. Para quienes hacen los cálculos matemáticos, no es 4 veces más direcciones. Esos son 4 mil millones a la cuarta y es una cifra enorme. Es tan grande que tal vez puedan ponerle una etiqueta a todos los átomos del universo si así lo desearan. Ahora, hay un pequeño problema. ¿Cómo logramos que la gente empiece a utilizarlas? ¿Cómo se hace la transición de IPv4 a IPv6? Bueno, seguimos luchando con eso. Tengo que decir en nombre de mis colegas que hicieron el trabajo de diseño y de planificación que no nos salió tan bien. La transición no funcionó tan sin problemas. La gente nos dijo, qué maravilloso que es esto, voy a conseguir una dirección IPv6 lo más rápido posible. Todas las que tenían una IPv4 querían tener una IPv6 rápidamente y en silencio íbamos a hacer la transición. Pero eso no ocurrió para nada. Lo que sí ocurrió es que la gente dijo, bueno, tengo una dirección IPv4 y soy totalmente conforme con eso. Y nos dijeron, bueno, todos usan IPv4. Decían otros, yo también quiero usar IPv4. Así que el proceso del problema del agotamiento se empeoró y hubo una tasa de adopción de IPv6 que era muy lenta. Y ahora estamos en una posición algo rara porque no hay forma de decir, bueno, volvamos atrás y borremos todo. La presión que existía de que tenemos que pensar en la nueva dirección de direccionamiento no solo se mantiene, sino que se exacerbó. Ustedes escucharon más temprano acerca de Internet de las cosas. Eso aumentó la cantidad de dispositivos y por lo tanto la cantidad de direcciones que se necesitan. Así que hay muchas razones por las cuales tenemos que avanzar hacia IPv6. Y al mismo tiempo están las fuerzas que, no digo que están resistiéndose, pero mantienen el IPv4. Y vemos el auge de mercados secundarios de espacio IPv4 con una serie de temas y problemas y desafíos y cuánto valen y cuáles son las reglas, etcétera, etcétera. Y nadie está del todo seguro de si el precio de estas cosas debe de aumentar o si de golpe se van a volver obsoletas y van a caer. Ahora, quisiera dedicarme un poco a ese tipo de temas y ver cómo tenemos que avanzar de la forma que yo lo estoy viendo. Resulta evidente, como dije y como observó la comunidad, que no vamos a ver un día mágico en el cual se apaga el IPv4 en todas las redes. Y el IPv4 va a continuar durante un periodo bastante largo de tiempo. De manera que no estamos hablando de una transición en el sentimo habitual. Estamos hablando de un tipo de coexistencia entre IPv4 e IPv6. Esta coexistencia está en vigor y continuará existiendo durante cierto tiempo. No sé cuánto tiempo más. Tal vez podamos discutir esto con nuestros hijos y tal vez ellos nos empiecen a preguntar, bueno, ¿cuándo se piensa que esto, hasta cuánto va a seguir esto? Capaz que ellos sean más afortunados y nunca sepan lo que fue IPv4. Pero tal vez sí lo acaben sabiendo. Voy a hablar un poco acerca de cómo podemos acelerar este proceso, cuáles son los incentivos, cuáles son los impedimentos. Y yo sugeriría o yo quisiera sugerir una forma más distendida o más penetrante de encarar este tema. Lo voy a hacer de dos formas diferentes. En primer lugar, con relación al tiempo, creo que resulta útil dividir el tiempo en cinco grandes periodos en el sentido arqueológico. La fase 1 es redes puramente IPv4. Fase 5 es el complemento total de eso, redes puras de IPv6. Buenas noticias, hemos superado la fase 1. La fase 2 es IPv4, es la dominante, pero IPv6 ha ganado fuerza y está empezando a crecer. Creo que ahora nos encontramos en la fase 2. Y la fase 4, en mi plan de cinco etapas, es que domina IPv6, IPv4 está empezando a declinar. Y la fase 3, que es la que está en el medio, es donde uno podría decir, bueno, es evidente que IPv6 se ha vuelto lo suficientemente activa, ya no es la minoría, no es una fracción menor del tráfico, pero sigue ocurriendo que IPv4 sigue siendo muy activa, así que es como la mitad del proceso. Creo que aún no hemos llegado a esta etapa. Podemos empezar a discutir largamente acerca de cuándo llegaremos a ese punto, pero creo que estamos más o menos en el periodo 2, en la fase 2. Y es un modelo mental que por lo menos a mí me resulta útil. La otra dimensión es ver por debajo de ese nivel que yo mencioné y decir, bueno, cuando hablamos de IPv6, ¿de qué estamos hablando, de hecho? Esto es porque hay distintos aspectos a tener en cuenta. Evidentemente, el área amplia del transporte, los transportes intercontinentales, interciudades, es donde uno se plantea si se está utilizando IPv6. También si yo llamo a mi proveedor de servicios, le pregunto si puedo conseguir un servicio de IPv6. Así que eso es algo que creo que resulta sumamente útil de tener en cuenta y es una de las cosas que ustedes quieran llevarse de esta charla mía. Puede ser útil medir no solo cuánto tráfico tiene lugar, sino cuánta conectividad existe, cuánta disponibilidad es posible para que un cliente diga, quiero tener un transporte en IPv6 desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi universidad y también si ese transporte será IPv6 puro o si bien se traducirá a IPv4 y luego a IPv6. Yo no sé cuáles son los hechos, pero tengo la sensación de que estamos bastante bien en forma con respecto a muchos transportes de IPv6, pero todavía no se da el caso que uno pueda contar con la disponibilidad de IPv6 en todos lados. Ciertamente no es todavía el caso que uno pueda contar con IPv6 de extremo a extremo, desde donde ustedes quieren ir hasta donde quieren llegar. Entonces la disponibilidad de transporte de IPv6 es un problema, pero eso no es la única dimensión en este modelo que es importante, porque aquí hay un par más. Digamos que el servicio de IPv6 está disponible de extremo a extremo en todos lados que ustedes quieren. ¿Eso les induciría a ustedes a usarlo o les permitiría usarlo? Ahora, lo próximo que ustedes quieren es decir, bueno, yo puedo alcanzar los servicios que quiero llegar, puedo llegar al servicio de DNS, puedo llegar a Amazon, a eBay, a la cuenta del banco, al gobierno electrónico. O sea, todos esos productos, hablemos de comercio, hablemos de educación, hablamos de gobierno electrónico, las noticias, lo que sea. Ustedes van a querer ver si son accesibles todos por IPv6. Entonces, en el proceso de transición barra coexistencia, una de las cosas que se tiene que dar antes que todo lo demás es si todos esos servicios que ustedes están buscando están todos disponibles en IPv6. Yo todavía no he visto, excepto anecdóticamente, ninguna medición integral de todos esos servicios y la disponibilidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer antes, yo creo que el dar los servicios es de las cosas que se tienen que hacer primero y no después. Ahora, no estamos mal en la situación, hay muchos servicios que están disponibles en IPv6, pero lo que yo no he visto es un esfuerzo por hacer que se pueda dar por descontado que existe. Por ejemplo, que si un gobierno, una oficina o una empresa comercial, cualquiera, está poniendo a disposición de los usuarios un servicio y no lo están dando por IPv6, ¿nos quejamos de eso? Estamos diciendo, eso no está bien porque eso no se puede llegar, no se puede acceder por IPv6. La tercera parte de todo este cuadro es el hardware y otros productos de software que necesitamos. La buena noticia en ese sentido es que ya desde hace bastante tiempo, las computadoras personales, los sistemas que operan en Microsoft o Apple, las Mac y los teléfonos inteligentes, han habilitado IPv6 y en principio están listos para ser utilizados con IPv6. Sin embargo, hoy no es sutileza. Uno podría preguntar, ¿qué pasa con los routers? ¿Qué pasa con los dispositivos de gestión de la red o de la seguridad de la red? Hace varios años, el Comité Asesor de Seguridad de ICANN, que yo presidí durante un tiempo, hicimos un estudio y yo dije, imagínense que un administrador de una red o un gerente de una red de seguridad diga, yo quiero que mi grupo, mi empresa, mi institución se pase internamente a IPv6. Hay productos que se dispone de productos que me ayuden a administrar mi red en IPv6, al igual que lo hago con IPv4. Entonces, salimos al mercado, hicimos un relevamiento al mercado, ya de esto, bueno, en realidad hace varios años, o sea que no son tratos frescos, pero aún así, el informe todavía está disponible. Y descubrimos que los productos habilitados para usar con IPv6, no todos estaban disponibles, incluso el mismo producto, el de IPv6, tenía menos capacidades que el de IPv4. Eso no es un buen cuadro. Yo creo que si hiciéramos ese relevamiento otra vez, la situación debe haber mejorado, ciertamente, pero no estoy muy seguro de dónde estamos parados. Y esa sería otra manera de medir, de caracterizar, dónde estamos parados en nuestro camino a la adopción de IPv6. Entonces, todos estos puntos se refieren a la pregunta de todos esos gerentes o los ejecutivos que se preguntan si se puede vivir en un mundo de IPv6. Y si las respuestas son positivas allí, entonces por lo menos habremos sacado de costado algunos problemas. Tal vez hayamos amortiguado un poco la presión sobre el IPv4 y hayamos despejado un poco el camino para el avance de IPv6. Y creo que eso es importante. Ahora quisiera referirme un poco a IPv4 y IPv6. Uno de los placeres que yo he tenido en mi trabajo ha sido poder viajar por diferentes lugares. Y me pasaron cosas muy lindas, pero también algunas cosas bastante peculiares. Por supuesto que yo hablo inglés, o si prefieren inglés americano. Los británicos se quejan un poquito de nuestro inglés. Pero yo descubrí que la diferencia entre el inglés americano y el británico no es ni de lejos tan grande como la diferencia entre el inglés americano y el inglés que se habla en la India. ¿Cómo puede ser? Porque los británicos estuvieron en la India durante mucho tiempo. Y el inglés es el idioma común en la India. Pero tiene sus giros interesantes. Si uno se sube a un avión en esa parte del mundo, tal vez le ofrezcan un plato, una comida, que puede ser vegetariana o no vegetariana. Puede ser cordero, pescado, pollo. Todos esos lo ponen en el paquete de no vegetariano. Y tuve una conversación con un grupo, para que lo voy a hacer corto. Yo estaba tratando de hablar un poco, una conversación ligera con una mujer joven. Y ella venía de un grupo que yo conocía muy bien, que era un grupo mixto de hombres y de mujeres. Pero en el contexto ella solo estaba describiéndose así, a ella misma y a otra mujer. Y yo le dije un poco en broma. Solo había mujeres en el grupo. Y dijo, no, también había no mujeres. Y entonces me empezó a girar la cabeza. ¡Qué diabárbara! No mujeres. Pero en ese espíritu quisiera sugerir que tomemos una página de allí y que adoptemos esa postura de que hay solamente dos tipos de direcciones en internet. IPv6, las direcciones IPv6, y las no IPv6. Adopten eso y con eso vamos a poder cambiar la postura mental en cuanto a qué es lo correcto y qué es lo que hay que esperar. Entonces, con eso, no sé cuánto tiempo usé, pero bueno, creo que estamos volviendo a ponernos en hora. Con todo gusto respondo preguntas, ya sea aquí o individualmente con ustedes nuevamente. Les quiero agradecer la invitación. Es un placer estar aquí. Y creo que vamos a tener una fiesta, ¿sí? Eso es. Estoy deseando que llegue la diversión. Y les quiero agradecer del fondo de mi corazón por todo el apoyo, por todo el compromiso que ustedes han demostrado con nuestro proceso. Y espero que nosotros hayamos también sido un respaldo para ustedes porque ustedes hicieron un trabajo enorme en estos 15 años de trabajo y los aplaudo. Gracias. Muchas gracias, Steve. Gracias, Steve. Gracias, Steve. Ella está hablando en inglés. Ella está preguntando si la gente tiene preguntas o comentarios. ¿Tiene un comentario o alguna pregunta para Steve? Se puede acercar a los micrófonos y hacerla. Y también lo puedo hacer en español, que Steve tiene el traductor. Gracias. Hola, Steve. Mi nombre es Carlos. Yo trabajo de Lagnik. Voy a hacer mi pregunta en español. Voy a preguntar en español. ICANN tuvo una de sus primeras reuniones aquí en 2001. Creo que en esta misma sala. Y ahora estamos aquí 15 años después. Entonces, me gustaría que nos digas en pocas palabras cómo has visto la evolución de la comunidad de Lagnik en este periodo. Muchas gracias por la pregunta. Yo no estuve aquí en el 2001. Sino que fue varios años antes que yo hice mi primer viaje a Montevideo. Y me sorprendió muchísimo. Y me gustó mucho. Este es un lugar maravilloso. Yo me crié en el sur de California, en el área de Los Ángeles. Y Los Ángeles, si lo han visto en la película, eso sí han tenido el privilegio de estar allí. Está al lado del océano con palmeras. Es una ciudad que fue construida pensando en que todo el mundo tenía que tener el automóvil. Yo me bajé del aeropuerto, me agarro un auto, voy por una avenida ancha y manejo por el lado de la costa y ya llego a mi casa. Ahora, en Montevideo, la casa de Internet. Realmente me encantó. Tuve una grata sorpresa de ver que es una joya. Una estructura perfecta en términos de cómo se concentran, cómo abrazan a todos y mandan un mensaje de lo bueno que es trabajar allí. Y por supuesto que la comunidad también se ha desarrollado y abarca toda la región. Yo no sé qué comentario quiere específicamente que haga, pero en mi opinión, la CNIC es un éxito. O, como yo aprendí después de sentarme, después de reuniones interminables, diplomáticas, hay dos tipos de reuniones y en ese sentido, lo de la CNIC es un gran éxito. Mi nombre es Julia, soy del equipo de moderadores remotos. Desde Miami, Shane Fuehler nos pregunta. El señor Crocker nos dice de colaboración entre regiones, pero vemos también regiones amenazadas, como lo que pasó con Punto Cat de Cataluña, que su registro fue invalidado por la policía. ¿Qué hacer contra esta violencia? ¿Ikan tendrá una respuesta? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros también hemos visto en las noticias, estamos hablando de un evento que creo que pasó ayer, en el que el gobierno español emprendió acciones contra el registro.cat. Estamos todavía un poco esperando a ver qué quiere decir eso exactamente. Ciertamente no estoy en posición de hacer ninguna declaración sobre en qué va a terminar esto, pero obviamente esto es importante. En general, ICAN no quiere involucrarse en los temas políticos, ni tampoco quiere involucrarse en cuanto a la gestión del contenido o la determinación de qué es lo apropiado. Lo que sí queremos es operaciones estables y confiables. Queremos que esto sea parte de la estructura de la que depende la gente, en la que la gente puede confiar. Pero obviamente estas cosas se tocan y las diferentes personas tienen visiones encontradas. Yo creo que lo apropiado, para que yo les diga aquí, es que nosotros estamos siguiendo este tema muy de cerca y no hay duda que vamos a encontrar que todos los planes que nosotros hicimos y todas las líneas que intentamos tratar van a ser cuestionadas y las vamos a tener que repensar. Y yo creo que, bueno, hay que mantenerse atentos y mirar qué es lo que pasa. Gracias, Steven. Gracias por venir a nuestra reunión, LACNIC. Yo soy de LACNIC. LACNIC fue construida sobre algunos principios técnicos fundamentales que le han dado ese crecimiento y esa pervasividad que todos conocemos. ¿Cuál, en tu opinión, cuál consideras que es el que se ha perdido más y qué podríamos hacer en esta comunidad, desde la comunidad técnica, para recuperar lo más de ese principio fundamental que ha hecho el Internet tan robusto? Gracias. La forma de su pregunta contiene un supuesto y es que algo se perdió. Tal vez soy un poquito lento hoy, pero, a ver, le voy a preguntar para, a ver, para ser más claro, ¿a qué me está tratando de llamar la atención? Y entonces, sí, ahí le respondo. Algunos pueden pensar que Internet no es tan abierto como lo solía ser en los 80 o los 90. Algunos podrían pensar que no es tan abierto, pero, por supuesto, que depende del tipo de datos de información que uno considere. Estoy suponiendo de que sí, que hay un poco que se ha perdido, algunos de los principios que se hayan perdido, pero yo no estoy segura de que usted comparta esa idea y, de ser así, ¿qué podemos hacer para recuperar aquello que se haya perdido en ese principio en particular? Bien, ahora comprendo. Voy a decir algo que tal vez no resulte de todo satisfactorio, pero tal vez sea lo correcto para todos nosotros. Internet creció desde comienzos más pequeños y creció y creció y nos abarcó todas nuestras vidas y es parte de todo lo que hacemos. Y debido a eso, todo lo que nosotros hacemos incluye todas las cosas sensibles, política, religión, comercio, entretenimiento, todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra salud. Los temas que surgen en esas arenas se han traído al espacio de Internet. No es un problema de Internet en sí mismo, sino un problema de la sociedad. Son el tipo de problemas que impulsan nuestra vida política, nuestra vida económica y el hecho de que todos esos temas, controversias y actividades están teniendo lugar ahora en el espacio de Internet refleja lo que ha ocurrido y continúa existiendo. No es un problema de Internet en sí mismo y no somos nosotros como técnicos de Internet que tenemos que creer que tenemos que ocuparnos de solucionarlos. La pregunta acerca de qué podemos hacer que usted preguntó fue una pregunta razonable y yo diría que tenemos que participar en los diálogos en los espacios apropiados. Tal vez no donde administramos la infraestructura y las discusiones tienen que tener lugar en las otras organizaciones, en los otros espacios y creo que nosotros no somos quienes tengamos que crearlos. Eso es parte de la integración de Internet a nuestra vida. Pero no es un problema, como ya dije, que tenga que solucionar ICANN o LACNIC. Tal vez LACNIC quisiera encararlo, pero yo sugeriría que tal vez tenga que reflexionar dos veces antes de decir cuánto quieran asumir en esa infraestructura. Jordi Palet, yo voy a hablar en español. No quiero hacer un discurso político, pero me parece importante aclarar un poco la pregunta que se hizo hace un momento. No me gusta mucho la política. Yo soy nacido en Barcelona, Cataluña. Vivo en Madrid desde pequeño. No me considero nacionalista ni patriota siquiera. Soy ciudadano del mundo. Trabajo en todo el mundo. Y yo creo que todo el mundo va a entender lo que voy a explicar porque creo que es fundamental que no haya desinformación en ningún tema. Y eso aplica también aquí a la comunidad, pero a cualquier otro aspecto. Lo que los jueces están haciendo en España es impedir un referéndum que nuestra Constitución dice que es ilegal. Es como si un grupo de esta comunidad intentase cambiar las políticas porque son mayoría en lugar de haber consenso. Es decir, no, se puede hacer un referéndum. El Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede hacer y el Gobierno español está intentando evitar suspender la autonomía y en lugar de eso los jueces están tomando todas las acciones necesarias para que ese referéndum no se celebre. Y como el Gobierno catalán insiste cada vez que le cierran la página web del referéndum en abrir otra y otra y otra y tienen el dominio .cat, pues una forma de evitar que tengan que cerrar una a una las páginas es tomar el control. Creo que todo el mundo lo puede entender eso. Siento hacer un discurso político, no me gusta la política, pero creo que es importante aclararlo. Y sobre todo el ejemplo, como digo, ocurriría aquí lo mismo si un grupo de la comunidad quisiera cambiar la forma de funcionamiento. Tiene que ser entre todos, no unos pocos. Gracias. Muchas gracias. Y valoro el punto que usted hizo. Es un tema político con respecto a cuáles son las reglas de participación de cada uno de los que participan aquí. Ahora, el paso interesante es cómo se traduce esto en una acción muy específica en el sentido de tratar de cerrar .cat como un registro. No sé exactamente cuáles son los datos específicos. Ustedes verán cómo se desenvuelve eso, pero permítanme hacer una analogía. En los Estados Unidos y en otros países, hace algunos años hubo un intento a nivel legislativo de utilizar el sistema de nombres de dominios para cerrar el acceso a sitios que no se podían acceder físicamente en los Estados Unidos, que tenían material que violaban los derechos de autor que existían en los Estados Unidos. Por ejemplo, compañías de discos o de películas no estaban conformes, estaban enojados de que se pirateaban copias y que la gente podía ir a otros lados a conseguirlo. Se propuso una legislación que decía que si no podemos cerrarlos directamente, lo que vamos a hacer es no pedirle. Le vamos a decir a los ISPs que cuando vienen consultas por un nombre de dominio para esa dirección IP se hace a través de ellos, que no tienen que dar la respuesta correcta o dan una respuesta equivocada o una respuesta diferente. Y hubo una gran discusión en cuanto a ese tema. Yo incluso participé con cuatro otros colegas describiendo un documento blanco que explicaba por qué esto era una mala idea. Y existen muchas razones que explican por qué es una mala idea. Tal vez la que se comprenda mejor es que no funcionarán. Sencillamente es una idea futil. La gente va a buscar cómo solucionan esto, van a buscarle la vuelta y el resultado será malo para todos. Eleva los gastos, va a ser desprolijo, habrá efectos secundarios y como le dije, no se logra el objetivo. No sé si todos estarían de acuerdo con esto. Resulta como atractivo, es como un objeto brillante en la instancia. Y decíamos, bueno, podemos cerrar el método para accederlo. Pero eso no llega a la base del tema. Es comprensible que habrá intentos de esa naturaleza. Y yo no quisiera hacer comentarios sobre los aspectos políticos. Esto es algo que no estaría de acuerdo. Pero puedo hacer un comentario sobre los aspectos prácticos. Y es que no ha sido muy exitoso como una forma eficaz para cerrar ese tipo de diálogo. Y también socava la solidez, la confiabilidad y la credibilidad que nosotros tenemos que tener en nuestra infraestructura. Así que desde ese punto de vista, tiene un efecto negativo del etéreo. Hola, Steve. Muchas gracias por venir. Yo vengo desde California también. Es un viaje largo. Soy Joe Omalia y estoy con afilias. Es un registro de nombres de dominio. Estoy curioso. Así como la necesidad de tener IPv6 surgió debido a los cambios que tenían lugar en el mundo y el desarrollo de Internet, y de la misma manera en que pasamos de usar números en los días iniciales a luego nombres de dominios, tú estás mucho más expuesto a la tecnología avanzada. ¿Qué es lo que usted prevé pueda utilizarse más que los números de dominio? Usted se encuentra expuesto a mucha tecnología. Usted piensa, ¿cuál será el paso que seguirá al uso de nombres de dominio? Bueno, yo no soy quien le pueda dar una respuesta totalmente útil sobre ese tema. Nos seguimos sorprendiendo e entusiasmando por las invenciones que vienen de las personas que son algo más jóvenes que yo. Gente que hay mucho más joven de lo que soy yo también. Lo que sí pienso es que Internet es esta cosa nueva que ha sido totalmente disruptiva y que ha cambiado nuestras vidas. Eso era cierto. Pero ahora Internet ya es vieja. Y como las tecnologías viejas no se va tan rápidamente, lo que sí pienso que puede ocurrir es que vamos a estar coexistiendo con nombres de dominios durante mucho tiempo. Surgirán otras cosas que serán la forma dominante en que uno identifica las cosas, así como tenemos Skype y Facebook y etc. Ahora lo que viene rápidamente son los cambios en biométrica y la forma en que se puede utilizar el lenguaje. No sé hacia dónde seguirá todo esto, pero al menos durante cierto tiempo no soy quien les va a decir que va a cambiar el sistema de nombres de dominio ni que eso vaya a desaparecer. Tal vez siga más tiempo todavía que las no IPv6. Quizá muchos de ustedes conocen a Steve Crocker por sus aportaciones a las definiciones de los protocolos, a la definición de los RFCs. Algunos de ustedes con una historia más reciente, cercana a ICANN, lo conocen por su aportación y participación en ICANN. Pero para la comunidad de LACNIC, una de las principales aportaciones y por las cuales queremos darle un reconocimiento, es por el esfuerzo y por haber completado la transición de IANA. Parece algo, se dice fácil, pero tomó trabajo de muchas personas en la comunidad, pero no es ese trabajo realmente el que queremos reconocer aquí, sino la visión y la capacidad de convencer al gobierno de Estados Unidos y a todas las autoridades involucradas en ese proceso, de aprovechar esa ventana de tiempo que fue única, porque dadas las condiciones actuales, creo que no habría sido posible tener esa transición y no sabemos qué podría haber pasado. Finalmente esa transición se dio y mucho me parece que debemos agradecerle a Steve, que entre otras personas, porque obviamente no hay esfuerzos únicos acá, pero me parece que Steve fue protagonista y clave en ese proceso de la transición de IANA, por lo cual me gustaría que me acompañaran a darle un fuerte aplauso y reconocimiento de nuestra comunidad por ese esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.